¿Reciben dinero del exterior para subvertir el orden aquí en el país? ¡No! ¿Hasta cuándo es la cara dura de ustedes? ¿Hasta cuándo es la explotación? Me soltarán, no sé lo que van a hacer conmigo, en contra de mi voluntad, violando mis derechos como ciudadanos, mis derechos. Y que no estén oyendo más de que esto es una potencia médica. No, que va. Es lo último. Salud gratis para qué. Salud gratis para qué. Para que te metan en una sala a sufrir. No, 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 no. Tengo un mensaje de una cubana bien clarito a Díaz Canel. Ponme el mensajito de esa cubana. Tú y toda tu red tienen la cara durísima. Y te voy a explicar por qué. Hablas de la tarea ordenamiento. ¿Cuál ordenamiento? Mira para acá. Esta libra de ajil cuesta 35 pesos. En la calle, lugares donde venta a la población, no se la ve. A ver, 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 a ver. Esta libra de ajil cuesta. Pero eso no es una libra de ajil, ¿no? Deja verse más ajil, ¿no? De ese tipo de ajil. Ah, de ese tipo de ajil. 35 pesos. En la calle, porque en los lugares donde venta a la población, no se la vendes. Esta cebolla, 12 pesos. Este huevo, 10. la libre huevo a 10 pesos o ese huevo 10 pesos un solo huevo 10 pesos bueno me imagino que no venden el huevo por libra no 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 digo yo no yo nunca he visto que el huevo lo venden por libra los huevos míos si tienen que venderlo por libra son dos huevos pellejú amarillos un huevo 10 cañas ah por eso es que ya los actos de repudio no se hacen tirando huevos no muchachos cada vez que tu tiras un huevo a un opositor son 10 cañas que van para allá esta ínfima cabecita de ajo vale a 2 por 25 12 a 50 esta cabecita de ajo y tu le preguntas a un vertico o le preguntas a cualquier sinvergüenza de eso y no saben a como esta en la calle ni a ningún general ni a ningún chivato coronel esa gente no sabe como esta eso en la calle este cubano de a pie que no tiene familia en el exterior que no hay quien la ayude como vive ella explícame porque una cosa es no dejar que tu familia se muera porque necesita algo especifico y otra cosa es mantener la dictadura ojo con eso si tu argumento es que tu tienes que mandar 300 dólares obligados porque tu familia se muere de hambre bueno entonces según tu lógica esta mujer estuviera muerta digo yo no contar esto que te voy a mostrar ahora esta libra de carne de puerco ay dios mío yo no quiero escuchar el precio me da miedo escuchar el precio miedo me da a mí escuchar el precio miedo me da eso le está costando al cubano de a pie que tu no la vendes en ninguna otra parte está costando a 80 pesos 80 pesos una libra de carne la libra sin contar que el arroz que es un plato básico en la comida cubana esto que está aquí está costando 35 y 40 pesos y mira no tiene ninguna calidad es un arroz de barrillo lo último porque eso es lo que tu le das al pueblo que tu no consideras macho yo te pregunto ahora a ti a Murillo al otro y al otro hasta cuando es la cara dura de ustedes hasta cuando es la explotación hasta cuando es el hambre hasta cuando es la falta de expresión retírense que todos ustedes lo que son una banda de delincuentes un aplauso para esa señora 5 millones de personas que dijeran eso ahí en Cuba dentro de Cuba porque hasta cuando ustedes van a aguantar eso porque ella lo dijo ella tuvo el valor de hacerlo quiere que te diga hasta cuando hasta que ustedes se cansen y se tiren para la calle hasta ahí llegó hasta ahí llegó la dictadura y el día que se tiren para la calle no crean que ellos van a hacer lo que les dé la gana con ustedes no ahí los gobiernos tienen que responder y dejar que una pila de cubanos con cojones que hay aquí vaya para allí y los defiendo ustedes también porque también estamos preparados para eso pero cuando ustedes lo hagan cuando ustedes lo hagan el día que el pueblo de Cuba se clone como esta señora así en miles de señoritas como esta así y salga para la calle y decirle cuatro cosas no no 5 millones un millón de cubanos en toda Cuba hasta ahí se acabó porque ellos están cagados engaños y engaños y todo es culpa de Estados Unidos y el dinero se lo gastan pagándole a Humbertico para que diga mentira en el noticiero a comprar policía a comprar represión a comprar patrulla de policía busca una ambulancia busca un hospital en buenas condiciones no ser los militares en eso sí imagínate tú que el médico que le atendía el culo pudrefacto a la yegua de Fidel no era ni cubano buscó un español y fue a atenderse a otro país porque es que los comunistas nunca van a pensar en el pueblo piensa en ello y hablando de médico que tuve entrevistas hay otro médico para que usted vean que ojalá salieran diarios profesionales de la salud profesionales de todos los ámbitos de lo que tiene que ver con el trabajo a decir la verdad mira lo que le pasó este muchacho le dio parte de la situación de la persona a los trabajadores sociales de todo el mundo y nadie hizo nada ¿qué le hizo? él hizo una publicación en Facebook porque como él mismo dice en el video él vela por el bienestar de los demás y él te lo va a explicar ahora mira lo que pasó que ya no es que por eso y por eso lo van a llevar para un interrogatorio que posiblemente lo torturen oigan esto y me la cortan ya lo que quiero que sepan todos que hoy me citaron al policlínico las 6 de la mañana supuestamente era un análisis por una media disciplinaria por una guardia que ausente el mes pasado por problemas personales y ahora llego y cuando llegué a la dirección estaba un policía un agente de la seguridad del estado la directora del policlínico Marta Vergara y la vice directora Ismaris que se prestaron para esta encerrón tú sabes cuando llegué allí me están acusando por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado un caso social crítico que estaba pasando por muchas necesidades que varias veces se los informé al trabajador social y se los informé a la dirección del policlínico no hicieron nada y que los familiares a diario iban a quejarse al consultorio entonces nos analizaban a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar y resulta que ahora me citaron para mañana a las 11 de la mañana a la instrucción provincial tiene que atenderme una tal instructora Celia es la que me va a atender allí para hablar no sé qué querrán hablar porque lo que sea que haya pasado me lo podían haber dicho allí pero bueno esas conversaciones con la gente de la seguridad tarda hasta una semana en terminarla allí y que estén atentos porque porque a las 11 de la mañana me van a recoger allí y no sé a qué hora me soltarán no sé lo que van a hacer conmigo en contra de mi voluntad ¿sabes? violando mis derechos como ciudadano mis derechos como médico porque lo que dicen no está ¿sabes? no es algo que esté prohibido hacerlo al contrario ese es nuestro sentido como médico ayudar a las personas que lo necesitan algo de lo que ellos carecen y pues nada me citaron para mañana ya vamos a ver qué pasa allí a las 11 de la mañana me descontaron un 10% de mi salario como medida disciplinaria y bueno ya saben viva Cuba ya vamos a ver qué pasa allí es que yo te digo a ti esa gente lo que merecen vaya ustedes saben lo que merecen estamos puestos él se encuentra un paciente postrado oye la talla se encuentra un paciente postrado le informa a los trabajadores sociales y a la dirección del poliniclínico la situación de ese paciente ellos no hacen nada por ese paciente a tanta existencia que no hacían nada él lo dijo en las redes sociales ¿para qué? para denunciar y cuidar la vida de ese paciente ese médico te quitaron el 10% de su miserable sueldo que le paga la dictadura por el tratar de salvar una vida oye la talla de los asesinos sinvergüenza sinvergüenza comunista asqueroso esto 10% le quitaron por tratar de salvarle la vida a esa persona ahora lo citan interrogatorio oye qué dirá el médico comunista de todo esto también criticará este muchacho el médico vegetariano el que le gusta comer sano 10% de su salario por cuidar una vida por tratar de salvarle la vida a una persona no chico no y a veces a mí me dicen extremista no ultra guerra que mira que no 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 esa gente hay que desaparecerlo ya está bueno de flojera y de tuitazo y de fanista que llegaron al poder a la fuerza como cojones se van a ir vete ay me voy chao no por otra parte asesinos que le pagan estúpidos como esto para que digan mentiras ponme el video de Humbertico tiene el video de Humbertico vamos a ver qué dice mi esposo me dice oye Humbertico habló saludos buenas noches saludos regreso para traerles nuevos elementos que permitan formarnos un criterio apegado apegado a los hechos asociados a los días previos y a los posteriores al momento en que un grupo de personas como ustedes saben se dirigió al ministerio de cultura pasado 27 de noviembre y después al grupo mucho más pequeño mucho más reducido que lo hizo el 27 de enero yo quiero hoy antes de comenzar con los elementos nuevos destacar dos ideas la primera cuando nosotros explicamos en los medios de comunicación este tema hemos hablado en no pocas ocasiones de la participación de personas que tienen un financiamiento probado que viene del gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la subversión en Cuba y que les llega ya sea de forma más directa o indirecta a través de personas de personas que en su mayoría viven fuera de Cuba él ha puesto recibos de las personas que viven en Cuba recibiendo dinero pero es que recibir una recarga no es un pago por lo que tú haces no, si imagínate si fueran terroristas tenían que meter presetexa a ver es que te voy a decir algo la gente dice no es que le pagan no, 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 no yo le puedo mandar una ayuda a quien a mí me dé la gana de la oposición porque el gobierno hijueputa este no les da trabajo no es que yo te esté pagando por lo que tú estás diciendo por lo que tú estás haciendo te estoy ayudando porque ese gobierno de mierda no te deja trabajar de todo esto su negocio su forma de vida cuando nosotros hemos dicho esto porque todos viven en mansiones allí todo viven en mansiones allí financiado bueno hoy Alcántara Alcántara nuevo hoy subí una foto en cuero alante de la cámara aunque no concuerdo con muchas cosas de la idea de Alcántara porque son cosas de izquierda que a mí no me es pero está muy bien hoy se paró en su casa que supuestamente son financiados por la casa de Alcántara se le está cayendo con la tranca afuera y delante de la cámara Alcántara hizo así sabe Dios a lo mejor el muchacho es dotado hizo así y la cámara esa que tiene como no solo un lente tiene como siete lentes enfocándole el tendón de Aquiles y Alcántara abrió la puerta hizo yo se lo veo bien tú me pones una cámara frente a la casa para qué pinga a ver para estar vigilando me voy no salgo en cuero bueno yo no puedo salir en cuero si enseño la mierda las mierdas se ríen lo que hacen es reírse aunque sea me la cuqueo tópalo hizo así muy bien que lo haga muy bien le vi muy bien eso Alcántara yo te compro el balanza Alcántara para que te sientas ahí frente a la puerta con la huevuela ahí que ellos no querían vigilarte bueno que te la pongan no hemos afirmado repito nosotros no hemos afirmado que todas las personas que acudieron el 27 de noviembre al Ministerio de Cultura si los ha firmado todos son pagados todos un invento del imperio todo lo afirmaste varias veces ahora te vas a limpiar este que quiero decirte Humbertico que ya me enteré que a una persona le iban a dar un apartamento y se lo quitaron por dártelo a ti mami voy a buscar dirección y todo Humbertico porque la chibatería tuya yo sé que te iban a dar apartamento y casa no te creas que estamos perdidos andamos claro Humbertico ya me enteré por ahí que te dan un apartamentico te están dando varias cosas no te preocupes aquí lo vamos a poner sí porque cuando tú vivías en la casa alquilada esa de las personas que viven aquí en Estados Unidos el imperio eras un chivato gusano perro arrastrado sin hogar ahora no ahora te dieron un apartamentico ahora el chivato pero con apartamento cuidado ya tenemos un chivato cualquiera y recordemos que hace un tiempo atrás tres niñas murieron porque se cayó un balcón y a los chivatos como este que te mienten todos los días le dan un apartamento oye la talla para que tú no me pidas clemencia y debate con asesinos todos no reciben dinero del exterior para subvertir el orden aquí en el país no la realidad es que todos no pero de lo que sí pueden estar seguros porque está probado es de que algunos de los que se aprovecharon de ese incidente para aglutinar a sus participantes se aprovechan esos sí voy a tratar de resumir pero como habla tranca este muchacho no acaba de ir al grano como lo organizan que persiguen todo lo que verán hoy proviene de varios de ellos y tuvieron aquí lo explican en cuatro grupos más pequeños para realizar todas sus acciones vamos a ver cada uno de esos grupos más pequeños sus integrantes entre sus integrantes Tania Bruguera de la que hemos hablado bastante en las últimas jornadas y que tiene un rol importante movilizativo aquí está presente en el grupo de organización con estas funciones que les acabo si tú lo que vas a presentar son mensajes de whatsapp aquí vaya es el último video que yo te hago de verdad que sí de comentar vamos a ver otro grupo son cuatro cápsulas sobre la identidad de este agrupamiento y sus memorias entre sus integrantes vean los nombres Luz Escobar quien es reportera del cual ella es representante vamos a ver otro grupo son cuatro repito grupo de redacción aquí está que hace el grupo de redacción encargado de elaborar los borradores de declaraciones para su votación en el grupo y lo más bonito cuántos grupos tiene la dictadura grupo de chivato 1 caballito 2 la vieja cederista de la esquina ministerio de cultura los chivatos grandes por ir para allá fíjate que hacen una organización de tirarse peo y crean el ministerio del peo porque así son los izquierdistas registrar todos los pronunciamientos y acciones públicas compilar el material que se publique sobre el 27N trabajar junto con los juristas que integran el grupo trabajar en borradores sobre políticas estilos éticas repito este es el grupo de redacción y vamos al último grupo no 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 quítame eso quítame eso claro a ver si hay grupos ok dentro de Cuba que quieren manifestarse se organizan o es que los muchachos que salieron de la fe huesa a hablar tranca y a gritar consignas estúpidas no lo organizaron ustedes claro que si hay un grupo se organiza porque claro que hay que crear un plan para quitar la dictadura no se puede andar desorganizado por la vida hay que crear un plan y el plan está y cada organización tiene su plan para acabar con la dictadura porque es que ustedes han causado mucho daño ustedes han causado muchas muertes mucha hambre en Cuba claro que hay que organizarse porque ustedes están organizados y ustedes tienen un chivato en cada esquina y han hecho que desconfíe el cubano de uno al otro hay que crear todo eso porque estamos haciendo el bien combatiendo a comunistas estúpidos a comunistas asesinos como ustedes que pasa con eso que fue que te preocupa los grupos esto un vértigo sin embargo la realidad del cubano es otra y quiero presentarte este video de un cubano que murió de 34 años en un hospital pudrefacto de Cuba pidiendo ayuda en la potencia mundial médica como la que dicen los comunistas ponme el video buenas tardes mi nombre es Manuel Lara Mariano soy paciente de VIH SIDA con una miocarditis dilatada a hepatitis B y C tengo una falta de aire tremenda desde ayer nadie me atiende no quieren hacer procedimientos para aliviarme no hay medicinas no hay nada la doctora me deja por loco la enfermera la pobre no sabe qué hacer esta es la salud cubana miren como tengo el estoma eso me está comprimiendo los órganos y no puedo respirar mi joven yo necesito ayuda de cualquier medio internacional porque me voy a morir esto está pasando ahora mismo en el hospital Florida Camagüey yo nunca eché este tipo de videos yo no soy contrarrevolucionario simplemente soy un paciente es que le están dando palos y no puedo más me estoy muriendo miren miren ustedes creen ustedes creen no me quieren hacer parasíntesis no me quieren el abordaje cuatro años para ponérmelo desde anoche se está hablando de abordaje desde anoche que entré a la sala esta y la doctora me dio por loco justificándose de mil mierda yo necesito que mis amigos me ayuden que compartan esto y que no estén oyendo mal que esto es una potencia médica no que va es lo último salud gratis para que salud gratis para que para que te metan en una sala a sufrir no prefiero pagarla anoche he vomitado toda la comida y nadie ha hecho nada nadie nadie ha venido a hacerme nada dar estas noticias no son fácil porque el señor falleció ya este video lo hizo antes de ya que se apagara la luz de su vida y esto quiero que sean las cosas que lamentablemente tenemos que enseñarle al mundo nosotros los cubanos que queremos una libertad para Cuba porque tú ves este video y tú te pones a pensar por un momento hay muchas personas que piden pacifismo y cosas que mientras que esos asesinos sigan ahí más gente va a seguir muriendo tu paciencia va a hacer que más gente muera y es triste y es bien triste si este hombre hubiera tenido un seguro médico que una persona así en este país tiene un seguro médico incluso el Estado se lo da no le hubiera pasado eso porque desde que tú entres a un hospital en este país están arriba 7 médicos tú pagas tu salud pero te salvan la vida cuánto vale tu vida qué precio tú le pones a tu vida no quieres pagar un seguro de 200 300 dólares 100 dólares 50 dólares lo que valga mensual qué precio tú le pones a tu vida ese es el precio que vale menos que eso vale menos que ciento y pico dólares de seguro al mes yo he ido sin seguro al hospital me han atendido especial que después me llega un bill de 10 mil dólares sí pero salvaron mi vida qué precio tiene tu salud qué precio tiene tu vida sin embargo en Cuba no hay opciones en Cuba es gratis que gratis no es muy diferente pero te vas a morir y cuando llegas con un problema de estos qué te van a decir estás loco como él mismo lo decía ahí te mueres desesperado pidiendo ayuda sin medicina sin nadie que te atienda sin la esperanza de que alguna persona pueda salvarte la vida y ahí es cuando tú te preguntas medicina gratis para que como dice él prefiero pagarla pero sí claro si tú buscas internet muchos países dicen que Cuba es una potencia médica porque a ellos lo que le importa es que la opinión internacional dar la vista a esa que Cuba es un paraíso pero adentro te mueres y no pasa nada y tú que estás aquí vas a esperar que esto le pase a un familiar tuyo en Cuba en serio eres de las personas que tienen que matarte a un familiar para que hable por el futuro de tu país que poco quieres a tu familia a tu familia que te hagas a tu familia que la vida